Hola que tal amigos de Claro Sports Colombia, les damos la bienvenida a un capítulo más de nuestra loca pasión crónica, estamos cargados de excelentes notas deportivas y estamos locos por todos los deportes, a continuación les voy a presentar a tres hermanos que están dedicados al BMX Park, ellos nos contactaron por mí en las redes sociales, arroba claro nos quisieron contactar para conocer un poco más acerca de cómo se practica este hermoso deporte urbano de nueva tendencia aquí en Bogotá y sobre todo en familia, dejemos que los hermanos Gómez nos cuenten un poco más acerca de este deporte a continuación en LP Crónicas. Fue el primero en iniciar en este deporte en la familia y pues digamos lo que nos lo inculcó como tal, nosotros viéndolo, somos tres hermanos hombres, los tres practicamos el deporte y a raíz de mi hermano fue que empecé a conocer este mundo tan maravilloso que es la bicicleta, pues eso es lo más gratificante porque pues digamos salir de la casa, compartir con ellos, montar, no solamente salir y andar en una bicicleta sino pues también vivir experiencias porque día a día uno aprende cosas, aprende pues obviamente errores que uno comete, cosas y pues qué mejor que con la familia para entre ellos mismos pues ayudar a corregirlos y pues superarnos mucho más. Bueno primero que todo soy el hermano mayor, desde pequeño 12 años me gustó el BMX, lo vi por ciertas personas que practicaban en el barrio, mi papá me regaló la primera bicicleta y de ahí pues me enamoré a primera vista. Lo más difícil para mí fue comenzar a potrear, a comenzar a saltar, a aprender a saltar, pero pues como ellos ya tenían la experiencia no me quedó tan duro porque ellos me iban explicando, pues chévere porque estamos los tres ejerciendo el mismo deporte, entonces estamos compartiendo en familia y practicando un deporte. Lo más difícil es cogerle amor, para mí eso es lo más difícil, aunque para mí no fue difícil porque apenas me subí a la bicicleta me di cuenta que era algo muy maravilloso y que era algo que me hacía sentir cosas que no me hacía sentir de pronto otro deporte, otra actividad, otro tipo de actividad como tal, entonces lo más difícil es como cogerle el amor y después de que uno le coge el amor, simplemente seguir viviendo ese estilo de vida, que es el BMX. Bueno, lo bueno de eso fue porque yo practicaba todos los días, muy seguido, salía con mis amigos y a mis hermanos les empezó a gustar, yo les decía armé la bicicleta, compré repuestos, los asesoraba, salían conmigo a montar y les gustó mucho practicar y pues hoy en día practican conmigo BMX. Bueno, cada uno tenemos como nuestro propio estilo, sí, a mi hermano Jack le gusta montar en parque, a mi hermano Julián le gusta calle y a mí también me gusta calle, pero son diferentes tipos de trucos por la diferencia de años en que practicamos el BMX, digamos yo soy un rider old school, soy de los más antiguos de digamos que hay en Bogotá. La dedicación total, me gusta mucho entrenar, me fascina entrenar, subirme, aprender cada día más, no tengo una competencia como tal porque no compito contra nadie, sino contra mí mismo, entonces día a día trato de superarme, si me caí hoy, mañana me levanto y vuelvo a intentarlo, y vuelvo a intentarlo, pues la idea es perseverar y lograr el alcance, eso es lo que hace de pronto a un deportista profesional, profesional no simplemente es que monte, muchísimo, sino profesional en los tres sentidos, persona, deportista, y pues sí, en sí como persona y pues es una experiencia muy maravillosa. No, pues ellos nos apoyan, no les gustan mucho las caídas, las lesiones, yo me les subí en la rodilla hace poco, eso es lo que les incomoda, pero de resto no, ellos nos apoyan en lo que nos gusta. Claro que sí, esto, como dicen por ahí los nuevos, esto lo engoma mucho a uno, uno anda muy pegado a la bicicleta, aprendiendo trucos, practicando, ponlo a la casa a dormir, se acuesta pensando en qué va a practicar mañana, si no hizo un truco, está pensando cómo hacerlo, con quién hacerlo, en qué lugar realizarlo. En octubre estuve en un viaje, me invitaron a una competencia internacional en el país Bolivia, en la ciudad de Tarija, tuvimos una gran representación de parte de Colombia, logramos dejar nuestro país en alto, pues en cuanto al BMX y en cuanto a personas, porque también quedaron muy encantados de las personas que somos los colombianos, y lamentablemente me fui para ese viaje sin un peso, vendiendo cosas, ropa, mochileando, como llaman, porque pues en el país en este momento como tal no hay un apoyo para ello, entonces digamos que lo que queremos es mostrarle a las personas, que conozcan más el deporte, que vean que es un deporte saludable, que no solamente está el fútbol y otros deportes que se muestran a diario, sino que también hay otras opciones por las cuales pueden tomar camino los niños, sobre todo que es en lo que nos encaminamos ahorita, y pues lo que queremos. Ok, bueno amigos, mi nombre es Milton Gómez, practico BMX y los invito a que practiquen este estilo de vida, para mí, un estilo de vida. Amigos de LP Crónicas, espero que estén disfrutando del programa que les estamos ofreciendo el día de hoy, y a continuación nos voy a invitar a que conozcan a Lady Kemba, ella hace parte de la Liga Bogotana de Lucha Olímpica, y nos escribió por las redes sociales para conocer un poco acerca de su historia de vida. Ella pertenece a la localidad de Kennedy, aquí en Bogotá, inició sus primeros pinitos en la lucha, fue en el Cayetano Cañizares, pero ahora es perteneciente a la selección juvenil de esta disciplina, y hace parte de una alegación muy importante de deportistas que se están preparando para varias competencias internacionales. Dejemos que ella nos cuente un poco más acerca de su historia a continuación en LP Crónicas. Nací acá en Bogotá, la verdad al principio quería practicar gimnasia, pero ya tenía mucha para gimnasia, así que conocí a mi entrenador Orlando Hernández, el entrenador del polideportivo Cayetano Cañizares de Kennedy, y allí empecé a los nueve años a entrenar lucha. ¿Qué es lo que se ha pasado en el gimnasio? Pues es que pienso que son muchos sacrificios, pues uno se la pasa en un gimnasio en vez de estar como un niño totalmente normal, pues jugando en las calles o algo así, yo tenía que hacer en mi tiempo libre, entrenar. Pues al principio era muy normal, ya cuando digamos a veces llegaba con morados o con golpes, mi familia me decía que yo para qué seguían eso, que si era masoquismo, y ya pues ellos se han acostumbrado porque ya es mucho tiempo en lucha y ellos se acostumbraron totalmente a que yo llegara con golpes, a que yo me esforzara y ahora me apoyan. Pues la verdad, al principio no era tan buena deportista, era muy indisciplinada. Con el tiempo mi entrenador me fue dirigiendo hasta que yo me volví disciplinada y gracias a Dios el año pasado tuve muy buenos logros, los que esperaba mi entrenador, yo se lo devoto a él. Lo que pasa es que yo no le ponía tanta atención a la lucha, como que era mejor el estudio y estar con mis amigos a ratos. Entonces mi entrenador me decía que vea, que esto me iba a dar oportunidades en la vida, me iba a abrir caminos. Y poco a poco le fui haciendo caso y él ha tenido la razón. El año pasado mi primer campeonato fue el campeonato juvenil, íbamos por la medalla de oro, la gané en 51 kilogramos. Después estuve en una copa Colombia de mayores, en esa quede tercera, en 53 kilogramos. Luego estuve el campeonato nacional cadetes, obtuve oro en los 49 kilogramos. Y por último el campeonato interclubes que se realiza acá en Bogotá, también quedé campeona en los 52 kilogramos. Pues la preparación es dura y constante, porque el que de verdad entrena es el que gana, si uno no entrena no tiene posibilidades. Entonces más que el talento y todas esas cosas es entrenar muy fuerte, es darlo todo cuando uno está aquí. En los entrenamientos se maneja de todo, fuerza, potencia, velocidad, flexibilidad. Nosotros hacemos colchón, pues en el colchón técnica. Y en el gimnasio pesas, trotamos porque un luchador necesita muy buen físico. Así es casi todo. Cada vez que yo llego es con un objetivo, ganar el combate. Entonces siempre que entro, entro viéndole a Dios que me dé la fortaleza de ganar y confiando en mí misma, en todo lo que yo he hecho. Pues yo sueño con transmitirle a niños que quieran ser deportistas, todo lo que mi entrenador me transmitió a mí, experiencia, ser un apoyo para ellos. Ser la 48 kilogramos de Colombia y pues representar bien al país en cómo mejor se pueda. Los invito a practicar deporte porque es algo sano para la vida. ¡Gracias!